Pero que poquito queda para la navidad chicos, hoy me he puesto mi jersey navideño con mi Santa Claus porque está a puntito de llegar En el día de hoy chicos yo ya os había avisado que lo iba a preguntar varias veces, quiero que me pongáis en comentarios que os habéis pedido para navidad Para que os traiga nuestro queridísimo Santa, que lo vemos aquí en los pechitos, ole, ole Santa, ole Santa Muy buenas Robichualos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta ocasión nos encontramos en una nueva fábrica navideña chicos Una fábrica en la que vamos a construir mi propia super casa de jengibre del gingerbread, el jengibre, el jengibre se dice en español no, ahora estoy un poco confundido Si las galletas de jengibre estas típicas de, no tengo ninguna aquí no, a ver una galleta de jengibre, no son todos Santa Claus, no tengo ninguna galleta de jengibre aquí Y bueno, me imagino que lo veamos a lo largo del Tycoon chicos, importante, like a tope para que Santa, Santa esté presente en el espíritu de este vídeo Que así sepa quienes sois los mejores suscriptores No sé si en esta ocasión voy a hacer dos partes de este vídeo, probablemente recordad que en la descripción estará mi canal de Gamestreet para que veáis vídeos exclusivos o vídeos algo antes de lo que los publico en Youtube Y dicho todo esto chavales, vamos a comenzar Eh, ah que no he reclamado el Tycoon, vale, bueno, menudo fail, menudo fail más grande chavales, ya está, ya está, perdonadme, perdonadme Pero es que soy manquísimo, en fin, ¿dónde recolecto el dinero? Es automático, tiene pinta de que sí, vale Vamos entonces a, ahora sí, ah que bonito tío, tengo que hacer click verdad, tengo que hacer, esto es un botón no, vale Y son galletas tío, son galletas de chocolate, que ricas tío, vale, a ver, ¿dónde? Vale, no, no se recolecta automáticamente, pero, ¿dónde está tío? ¿Dónde es esto? Es aquí al fondo, ¿dónde va? Tío, ¿dónde recolecto la pasta? Eh, estoy ciego tío, estoy ciego Tío, ¿dónde está el recolector? Que de verdad que no sé dónde es, eh, hola, es aquí, ah, Money, es el bicho este Vale, hola, pensé que costaba, eh, algo de dinero, que básicamente, eh, el, el muñeco de jengibre, esto es el muñeco de jengibre, chavales Esto, para quien no lo supiera, eh, era una decoración que costaba, pues lo que ponía aquí, este, debajo Pero, pero en otra cosa, vale, 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 ya está, ya está, ya está, vale, perfecto ¡Snowmans tío! Vale, vamos a darle aquí al botoncito porque, vale, vamos, ahí, 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 ahí Porque le damos pasta, chavales, le damos pasta, por cierto, aquí tienen música de Navidad Pero claro, me imagino que esto tenga copyright, así que voy a intentar buscar para estos vídeos navideños una música navideña Que no tenga copyright, no sé si eso existe, la verdad, porque yo sé que después de mucho tiempo Eh, la música deja de tener copyright, pero probablemente la mayor cantidad de, madre mía, madre mía, que no me da, tío Necesito más cosas de música que conozcáis, sea comercial, es decir, tenga copyright y no pueda ponerla Pero bueno, vamos a pillar estos 116 que tengo para otro dropper de Snowmans, de hombres de nieve A ver, qué bonitos son ellos, míralos, ay, qué bajo, están sentados, perfecto Oye, ya sabéis, chavales, que para mí esta es mi época favorita del año, la Navidad, me encanta Este año va a ser una auténtica F enorme de laverno, porque con el tema del coronavirus Nos va a fastidiar las navidades, pero bueno, yo creo que lo más importante es que seamos todos responsables con nuestras familias Con nuestros, eh, familiares, queridos, allegados, amigos, etcétera, etcétera Y pues, en la medida que lo que podamos, pues nos quedemos en casa tranquilamente Y disfrutemos de unas navidades especiales Que, pues mira, pues van a ser las más especiales del mundo mundial del infinito Así que, pues eso que nos llevamos, chavales Vale, tenemos ahora un Santa Dropper Santa Dropper, mirad de qué majo ¡Ole, Santa Dropper! ¡Ole, qué bonito! ¡Hola! Vale, mini, mini, mini Santas, a ver Vale, madre mía, qué gordito está Miradle que tiene los pies levantados De lo gordo que está Uy, perdón, Santa, no, no, tú gordito no estás Tú eres muy majo, va, Santa guapo Guapo Uy, 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 qué majo eres Qué bien me he portado este año, ¿verdad, Santa? Qué bien me he portado, que me vas a tener muchas cositas Por cierto, acaba de ver que tengo una espada de bastoncillo de caramelo ¡Ole, espérate un momento! Recolecta regalos para tener gemas ¿Qué? ¡Ah, mira qué guay! ¿Y la casa cómo está? Aquí está completa o casi completa ¡Ah, mira que hay un regalo! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, es que he visto que hay como diferentes cosas Pero no, me han dado dinero, ¿no? Hay diferentes cosas en el Tycoon que voy a necesitar gemas Que fijaos, hay cinco gemas Para poder comprarlo Pero ya está, ya está, ya está, chavales ¡Ojo, porque este Tycoon parece muy grande, ¿no? ¡Ojo, porque a lo mejor sí que tenemos dos capítulos de este vídeo, chavales! ¡A lo mejor sí que tenemos dos capítulos! Porque estoy viendo que puede ser bastante grande esto Vale, entonces, ¿cuántas más? Tenemos 500, lo primero No me da, espérate Ah, mira, tenemos 800 aquí Debe decir que no podía ampliar nada Tenemos esto para un segundo dropper de Santa Vale, vamos a intentar darle aquí a las galletas Vale, galleta, galleta, galleta Vale, vamos, 1250 para el candy dropper Como siempre Sé que lo repito siempre Pero en los Tycoons Lo mejor que se puede hacer es primero Todos los droppers De todos los conveyors Y después ya Madre mía, sí que está gordo Santa Que ha trabado todo Santa, por favor Venga, avance, avance, avance Ahora el muñeco de nieve ¡No, tío! Soy un muñeco de nieve Ya la estamos liando Ah, que no es el muñeco de nieve Que son las galletas Que se han quedado aquí trabadas Ahí, 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 ahí Vaya, la estamos liando La estamos liando, chavales Vamos a quedarnos un momento por aquí Para desliarlo todo Vale, parece que sí Vale, ya está Desliado todo ¡No! Este muñeco de nieve se ha quedado aquí Bueno, chicos Mientras hacemos dinero aquí Para construir nuestra fábrica De casa de jengibre Ya sabéis Que si queréis apoyar el canal Estas navidades No olvidéis pediros Robux Y poned en la carta que utilicen el código ROBI23 Y ya si los compráis vosotros Os lo compran vuestros padres Ya sabéis Si compráis Robux o el Roblox Premium El Roblox StarCode Robi23 Muchísimas gracias, chicuelos Mil gracias por utilizarlo Y apoyar el canal Venga, 2.500 Y tenemos ya Bien, bien Tenemos para esto Un upgrade por 5.000 ¿What? Esto empieza a ser bastante caro Fijaos Lo del tema de los diamantes Goombal Machine Una máquina de chicles ¿En serio? Espérate, a ver Tienda, un momento, un momento Tienda, tienda Podemos comprar Ah, pero no podemos comprar gemas ¡Qué fuerte, tío! Podemos comprar Eh, monedas Hasta un millón Por 500 Robux Pero No podemos comprar gemas ¿What? Esto No me mola mucho Mucho que digamos Ah, mira, me encanta Que aquí pone Fijaos Ah, tío Pone las cosas que son Por ejemplo Los lollipops Que son las piruletas estas Pone que es decoración Es decir Que no da pasta Esto es un upgrader Que es por 2 de dinero Por 250 Robux Tenemos Un dropper Ah, me encanta Que lo ponga Tío Está súper bien eso Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a comprar El por 2 de dinero Espero que funcione A veces estas cosas no funcionan Así que vamos a comprarlo Vale, parece que ha funcionado Parece que sí Parece que sí Perfecto Por lo tanto En principio Ahora las cosas Deberían darnos El doble de pasta Voy a poner aquí Un por 2 De la velocidad Del cambieer ¿Y esto qué es? Otro por 2 Entonces En principio Ahora Esto debería ir mucho más rápido Y darme mucho más dinero ¿No? Tiene pinta No lo sé No estoy seguro Lo que me gustaría Es que cayeran Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea ¡Pelea! Voy a por ellos Vamos a ver si me dan gemas Chavales Vamos a ver si Se han muerto las dos ¿No? Se han muerto las dos, Teo Vaya F más grande Quería matar a alguien A ver si Yo que sé Daban gemas Por Por matar Vale, aquí no tenemos nada Y me he quedado con las ganas De saberlo Vale, un dropper gigante De chismes de caramelo Perfecto De bastones de caramelo Por alguna razón La palabra Bastones de caramelo Seguramente os habéis dado cuenta A lo largo de los vídeos De estos últimos días Me cuesta mogollón Pronunciarla No sé muy bien por qué Soy como Retrasado No sé muy bien Qué está pasando En fin Vale, vamos a comprar otros muros Porque tiene pinta de que en algún momento Nuestras cosas Van a salir volando Y tío, 20 Tío, ¿y cómo pillo esto? Si es que Es que no hay regalos suficientes Estoy intentando buscar Ahora vosotros no lo estáis viendo Pero estoy en la página del juego Intentando buscar A ver si hay algún Eh, código Para que podamos meter aquí Y básicamente recuperar O sea, conseguir algunas gemas Pero no Pues tenemos 5500 Para el Santa Esto es el upgrade de Santa Pero bueno, va a mejorar Simplemente Tres cosas Y la gallera Si es que le doy a la galleta Pero A ver, darle a la galleta Todo el rato Para que me den 5 dólares Pues pues vaya Una F más grande Bueno, yo creo que voy a empezar ya Poco a poco A poner decoración Ya sabéis que Siempre incumplo Las cosas que yo digo En cuanto al tema de En cuanto a las cosas De las recomendaciones De los Tycoons De primero Utilizar el Todo el dinero Para mejorar el conveyor O mejorar los droppers Y luego utilizar la decoración Pero bueno Para que vosotros No os aburráis Vamos a empezar Con la decoración No, venga Compramos caminitos Muy bonitos Compramos los muros intermedios ¿Vale? Iros preparando Iros haciendo la idea De que va a haber Una segunda parte De este vídeo Para completar el Tycoon Estará El enlace del segundo vídeo En la descripción Y en el comentario fijado ¿Vale chavales? Yo ya tengo presente Que solamente los mejores suscriptores Van a ir a ver La segunda parte del vídeo Así que eres tú Un gran suscriptor ¿Eh? Venga Tenemos 7 mil y pico Y voy a Comprar esto que vale 4 mil Vale 6 mil los siguientes Espérate chavales Vamos a comprar algo de pasta 50 mil Vamos a comprar 100 mil Por 100 Robux ¿Vale? Vamos a dejar Las compras grandes De mucha pasta Para el segundo vídeo ¿Vale? Que sé que os mola Ha funcionado Tenemos 100 mil Así que vamos a comprar El dropper este Vamos a comprar Fijaos Que por aquí Tenemos más droppers Tenemos Ah no Esto es para las armas Vale De momento las armas Como que no me interesan mucho Vamos a comprar Ventana 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 Aquí en vez de poner Todas las ventanas juntas Directamente Ponen una ventana Cada Cada Un bloque Es una ventanita Fijaos Aquí tenemos Otra ventana Otra ventana ¿Ya no hay ventanas? ¿Esto ya está puesto? Sí, está puesto Perfecto Entonces ahora Algún regalo alrededor Tío Algún regalo Están aquí arriba Hay algunos regalos Pero no puedo alcanzarlos Vamos a comprar El upgrader este De santa Vamos a comprar El segundo piso La puerta del loaner Porque veo que por aquí Estaba el servidor lleno Y creo que no hay ningún Suscriptor Por lo tanto Vamos a cerrarlo Y algún dropper más Por aquí Hay una señora Por acá Ahí detrás No sé qué quiere hacer ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sospechosa chavales Bueno Compramos el segundo piso Entonces ¿Dónde están las escaleras? Escaleras, escaleras, escaleras Escaleras, escaleras Escaleras, escaleras ¿No están, tío? ¿No están, tío? Ah, escaleras aquí Perfecto Bueno, ya que tenemos pasta Aprovechamos y compramos Las cosas de De las armas ¿No? Que tenemos aquí La espada del Mark 2 ¿Vale? Tenemos ¿Esto qué es? Ah, un arco Un arco de De caramelo A ver Vamos a ponerlo aquí Porque se ha ido muy lejos A ver, a ver, a ver Mira qué bonito, tío Mira Es una flecha de navidad Ja, ja Y ahora aquí tenemos Esto de 25 diamantes, tío Lo de los diamantes Me está rayando la vida Porque me gustaría tener esto Mira qué guay Como camino con el arco Ja, ja, ja Continuamos entonces Chavales, a ver Convager Segundo Convager Por acá 5.000 Lo primero Ahora que tenemos pasta Vamos a aprovechar Tenemos Los muros del Convager La velocidad por 2 Del Convager Tenemos ¿Una mina? ¿Cómo que una mina? ¿Qué es esto, tío? Una mina Ah, no es un dropper Lo llamaba mina Ah, vale Vale, mina Es que tengo que darle yo Amigo No lo llames Mina Llámalo dropper De la verno, colega Dropper manual Dropper que no me gusta utilizar No lo llames mina, compañero Vale, vamos a poner un coche de juguete Tenemos otro coche de juguete por aquí Es como realmente una mezcla entre casa de jengibre y taller de santa, ¿no? Es como la mezcla de las dos cosas Ojo Que no tenemos pasta Ojo que no tenemos pasta, chavales Ojo que no tenemos pasta Un momento Vamos a ver ¿Cuánto hay aquí? 27.000 28.000 Vale, bien, 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 bien Eso me gusta Me ha gustado Bajar y encontrarme Con un montón de pasta Vale, creo que lo que vamos a hacer ahora Es gastar los 43.000 que tenemos Y vamos a intentar Encontrar algunos diamantes Porque quiero ese dropper Vale, velocidad no Vamos a dejarlo en todo así Tenemos el upgrader este Tenemos Novedad Y novedad, vale Entonces vamos a mejorar la velocidad Vamos a poner aquí Esto no quería Pero bueno, quería los muros Vale Y los caminos Perfecto Y 10.000 los muros Vamos a ver si tenemos 10.000 aquí Espero que sí 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 ¿Cuántos tenemos? 11.000 Vale, bien No está mal Pero en vez de gastármelo ahí arriba Voy a gastármelo aquí Vamos a comprar caminos En la parte de fuera, ¿vale? Tenemos los lollipops Muy bonitos No los he visto Pero muy... Ahí está, vale, perfecto Tenemos Candy Cane otra vez Nuestros famosos bastoncillos Que me cuesta mucho pronunciarlo Tenemos Esto que son caramelos Supuestamente o chicles Un muñeco de nieve Vale, nos quedan 7.700 Me gustaría encontrar ahora Algunos regalos Esto no es un regalo, ¿verdad? Esto simplemente es una caja ¿Verdad? No es un regalo A ver, a ver, a ver Ojo No, es una caja, tío Vale, estoy viendo un regalo por aquí Así que vamos a intentar atrapar este regalo Y aquí hay una especie de cueva Habrá cosas aquí dentro Ojo, chavales Que parece que hay diamantes, ¿no? Pero no, a ver, no La verdad, esto no son diamantes, ¿no? Tío Dame diamantes Pica los diamantes A ver Pica diamantes, tío Necesito diamantes Y no tengo diamantes, tío ¿Esto qué es? ¿Madera? ¿Para qué es esta madera, tío? He encontrado madera Y la he podido agarrar Pero ¿y para qué es? Vale, un regalo A ver 12 Vale, tenemos dos más Vaya tela La madera no irá aquí o algo ¡Ah! Que me lo he llevado ¡Ojo! Pero, pero ¿esto pa' qué es, tío? ¡Ah! ¡Ah! No, además es la que tiene la esta súper grande, ¿verdad? ¿Es la Moodle no sé qué? Sí, tío No, 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 no Soy fan, soy fan, soy fan, soy fan, soy fan Yo también tengo eso, ¿eh? Compañera, ¿qué te piensas? Yo también tengo eso, ¿eh? Ojo que me la cargo Ojo que me la cargo Ojo que me la cargo No me la voy a cargar ¡No me la cargo, tío! ¡Quiero el regalo! Déjame Me llevo el regalo Y te dejo en paz Te lo prometo Por favor Déjame en paz ¡Que solo quiero el regalo! ¡No! Y me han dado dinero Otro regalo ahí al fondo Vamos a por él Hay que ir dos regalos Hay dos, uno aquí Y otro más adelante A ver Necesito 20, creo, 14 ¡Vamos! Me ha dejado en paz Vale, vale, tranquila, tranquila Chavala, tranquilita, ¿eh? Otra madera ¿Pero para qué son? Pues acabo de conseguir un regalo Súper tocho, súper guapísimo Ay, está aquí la tía esta Tengo 24 diamantes Así que me encanta muchísimo Porque voy a poder comprar Mi propio dropper de... ¿Cómo se llama? De... De chicles ¡Oh! Y tengo 58.000 Paz de pavos aquí ¡Ale, sí señor! Vale, 67.000 Oye, por cierto Hablando de pavos Ya sabéis que aparte Del código Robi23 De Roblox Tengo el código ByRobi23 De la tienda de Fortnite O de todos los juegos De Pre-Games realmente Que si queréis apoyar el canal Ya lo estoy diciendo De vez en cuando En alguno de los vídeos Y estoy teniendo muchísimo apoyo El código de Fortnite Es ByRobi23 Aquí estará apareciendo Me imagino Espero haberme acordado de poner Pero bueno, es ByRobi23 Todo junto Muchísimas gracias chavales Venga, pues compramos esto Muy bonito Vale Y 100 Tío Debería poderse comprar, colega Debería poderse comprar Porque vaya tela Vale, vamos a ver Cuánta pasta tenemos Por favor, cuidado Cuánta pasta Otros 12.000 13.000 14.000 Vale, bien Porque gano bastante dinero Lo cual me preocupaba bastante Con el tema de Toda la pasta que cuesta esto Que es bastante Me preocupaba bastante En fin Vamos entonces a Pillar Esto Y esto Y ya está Y me he quedado con 1.000 dólares Chavales Me he quedado con 1.000 dólares Acoso Vaya Vaya tela Bueno Vamos a pillar un poquito Más de pasta A ver si podemos Aquí 10.000 más Vale, 12.000 A ver si podemos Ampliar un poquito La parte de arriba Porque Telo chavales Vaya tela chavales En fin Bueno Oye No olvidéis Vuestro me gusta No olvidéis Vuestro me gusta Porque si no Santa Se va a enfadar Se va a enfadar Si no le dais me gusta Vale Voy a hacer una cosa chicos Como me falta todavía La mitad del Tycoon Y creo que me falta Todo esto de aquí arriba Que en algún punto Van a aparecer unas escaleras Fijaos que aquí hay como otra casa ¿No? Mirad que aquí hay unas escaleras Y otra casa aquí No lo entiendo Hay como dos casas O dos Tycoons Lo voy a dejar aquí chicos Voy a hacer una segunda parte Voy a continuar grabando Y voy a hacer una segunda parte Que voy a publicar Ahora mismo Va a estar publicada ya Cuando estéis viendo esto En mi canal de Gamestry Estará En la descripción Pondrá la segunda parte Y un enlace Y en el comentario fijado Para que vayáis Ya sé que solamente Los mejores suscriptores Vais a ir Y continuéis viendo Esta fábrica Recuro que este sea nuevo Suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!